Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener, la vida me da flores, el sol me da su luz. Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener, porque lo tengo todo, pero me faltas tú. Dime vida, si tú sufres por mi amor, si una duda llega tu alma a atormentar. Recuerda que como a nadie yo te quiero, que tú vivirás en mi corazón una eternidad. Y para los dos la felicidad tendrá que brillar. Tú bien sabes que los años pasarán, pero nunca que yo te olvide lograr. Recuerda que como a nadie yo te quiero, que tú vivirás en mi corazón una eternidad. Y para los dos la felicidad tendrá que brillar. Tendrá que brillar. Tendrá que brillar. Tendrá que brillar. Tendrá que brillar.